Música La vía Marsella, kilómetro 3, me encuentro en uno de los barrios y pues la verdad me conmueve de verlos a ellos como están sufriendo desde un punto de vista Muy buenas, ¿cómo han estado muchachos? Muchas gracias compañeros, aquí estamos presentes reclamando con todo el respeto al país y a la parte administrativa de Pereira y el país de Colombia que nos tienen totalmente marginados olvidados como que no fuéramos en realidad unos seres humanos donde verdaderamente hay niños, hay ancianos, hay de todo y tenemos grandes necesidades como la parte de energía y seguridad de la vía por donde llevan directamente los carros y aquí no somos escuchados por la parte gubernamental de Pereira y la parte nacional Esperamos compañeros y a todo el país de Colombia que se apoderen de esta humildad y clase de comunidad que el gobierno totalmente la tiene marginada compañeros ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 77 años Y con respeto voy a decir al señor presidente de la república que en los años que tengo soy una persona totalmente abandonada no estoy preparado en estudio porque casualmente la necesidad Muy bien, vamos a hacer una cosita porque también vamos a darle prioridad a ellos Vamos a hacerle una preguntita a usted Usted lo que reclama no es lo de la luz también, ¿no? Lo de la luz y los carros que se han metido aquí porque más de un carro se ha metido aquí A ver, acláreme eso, ¿quién me lo puede aclarar? Pues, lo que pasa es que ese poste que se ve acá al frente lo que pasa es que ese poste como que en un derrumbe y se cae los carros, un carro llegó y se metió para el lado y a la izquierda y casi se va contra el poste y ese poste lo la dio para allá y los luces, mire cómo se encuentran los cables de las luces que los cables de las luces están para caerse Se juntan dos cables de esos, ¿cómo sería el corto que se haría más o menos ahí? ¿Ustedes ya han llamado? No, él es el que ha llamado ¿Usted ha llamado? Yo he reportado a las empresas públicas ¿Hace cuánto se reportó? No, pues ya ha llevado un poco de tiempo inquieto con este punto ¿Pero el accidente del vehículo cuánto sucedió? No, ya hace unos días ¿Ustedes ya dieron a conocer este caso allá y no le han prestado atención? Ya han venido, han fotografiado el poste Vinieron, hubo un daño en la energía Cambiaron un pedacito de cable Y que porque aquí el uno paga y que porque el otro debe No han cambiado ese poste Bueno, la verdad que me conmueve porque les digo El poste es en madera Y ahí sobre esos cables hay una corriente que puede suceder algo peor todavía La tenemos sobre el techo, el encuerdado ¿El encuerdado está sobre el techo? Está sobre el techo Y he pronosticado esto con las empresas Hace por ahí 15 o 20 días estuvieron acá Cambiaron un poste allá Por la parte de la falda Y acá vinieron aquí cuadrado en el carro Y nunca hicieron nada Y traían un poste de material y nunca lo cambiaron Bueno, una pregunta ¿Cuántos habitan aquí en el sector? Aquí hay los dos hijos míos que viven allá abajo Y aquí viven ¿En total? ¿Nosotros? ¿En total? ¿Todos? Serían 196 personas más o menos 196 personas Y los niños, ¿cuál es su nombre? María Camila Lezmajor ¿En qué colegio? Fundación Maportuá ¿En qué grado está? Tercero ¿Usted qué le pide a las madres comunitarias y a los niños? Que por favor el pueblo escuche lo que ustedes están pidiendo, ¿no? ¿Sí? Sí ¿Le da miedo vivir acá o no? Sí ¿Por qué le da miedo? Porque ese poste es a que se cae Nosotros vivimos allá abajo Y eso es a que se cae ¿Y cómo viven allá abajo? ¿Sí duermen? Sí, hay veces Cuando cae un lapo de agua, ¿qué sucede? Se les va la luz Se les va la luz Y cuando van para el colegio y estas vías, ¿qué? ¿Quién los recogió a ustedes? La buseta ¿Las recogió la buseta? ¿Y ustedes juegan aquí en la calle o no? No Venga para acá el otro niño Venga para acá Es increíble ver en los niños, amigos televidentes Niños de 6, de 7, de 8 años Venga para acá Venga para acá Venga, levántemelo Levántemelo, levántemelo Va acá, venga levántemelo Venga, ¿cuál es su nombre? Un niño ¿En qué grado está? ¿Le gusta el deporte o no? ¿Le gusta el fútbol? ¿En dónde estudia? ¿Qué colegio? ¿Qué escuela? La fundación. Bueno, cuando llueve aquí que no le da mucho miedo, no le da miedo, no le da miedo porque Dios está con usted, ¿no es cierto? Ustedes están con el más grande, Dios. Pero a usted le gustaría que algún día el Estado, algún día no, que el Estado se preocupe ya por ustedes o no? Por más que todo, por la vía. ¿Y por la vía? Qué rico sería que por la vía, por los niños que tanto tiempo correrían, tanto peligro los niños sobre la vía, que no hay una forma que los niños se suban por un andén. Cada ratico se van los carros a lo aísmo, imagínense un momento de un día de estos, un niño que esté en toda una orilla, toda una curva y que un carro no lo llegue a ver y lo atropelle por falta de un andén. Qué rico que nos escucharan a nosotros. ¿Qué nos están viendo? Qué rico. ¿Para qué? Para que nos regalaran, si quieren nos ayudaran, nos apoyaran en arreglar sobre la vía, que nos colocarán barandas o una forma que nos corrieron tanto los niños. ¿Por qué no sale? Venga, salga aquí en cámara, papito. Venga, mijo, venga. Tranquilo que es que salir en cámara no es fácil. Venga, mijo, venga. Yo le presento a mi papá. Él es su papá. Sí, señor, mi papá. Venga, mijo, venga. Lo único que pido era que hace mucho tiempo tengo un tajo allí que hice unas casitas y ahí eso está muy peligroso, está muy peligroso. Y ahí hoy ya cuatro carros para ahí por lo mío, que lo han sacado de la carretera. Y hoy está muy peligroso para un niño o para una persona adulta o tal cosa. Vamos a hablar con la persona encargada a ver qué dice el Estado. Porque ellos en cualquier momento, de igual manera, los van a trasladar. Pero lo que ellos están pidiendo, de igual manera, es lo que ellos están pidiendo la colaboración, sobre todo con lo de la vía, que está muy peligroso, y sobre el poste, que por favor vengan y lo organicen. Y ojalá esta gente, ojalá esta gente, de verdad, de corazón, no esperemos como buen colombiano toda última hora, no se le venga una luz de tierra y tape a todos estos muchachos. Porque aquí hay familias. Principalmente soy el fundador del sector. Llevo 47 años. 47 años. En este mismo punto. En los próximos programas los vamos a invitar a ellos para que nos acompañen, porque es que nos queda muy poquito espacio. Listo, el señor también quiere hablar, ¿no? Yo, yo, yo. Bueno, y hable, pues. El llamado también es para los señores conductores, que no solamente es la vida de los niños, de las personas adultas, de los viejitos que están arriesgando, sino que los mismos conductores por el desceso de velocidad, porque no están en la precaución de que hay mucha, mucha curva. Hay curvas que la pared hace como de repente, van abajo, y las mismas personas que también terminan perjudicadas son los mismos conductores. Venga, la verdad, una llamada de atención para amigos, para aquellos que les gusta utilizar esta vía en motos, en bicicletas también. Tengan cuidado, por favor, anden con cuidado, que aquí vive gente. Así, así, como ustedes tienen sus hijos, hombre, tengan cuidado, porque ellos tienen sus hijos. Hay que querernos, hay que amarnos. Como dice Dios, ayudémonos, y si todos nos ayudamos, estamos bien. Pero vamos a tratar de sacar a esta gente adelante, que lo saquen de este vacío. Bueno, amigos televidentes, este programa se llama La Voz del Pueblo, los comerciantes y los artistas. En los próximos programas, vamos a irnos hasta allá, y yo me voy a traer las botas, y vamos a conocer cómo viven ellos, a ver si de esta manera nos preocupamos, y personas que de buen corazón puedan venir y traer el mercadito, personas que quieran colaborarles a ellos. Lo que no se permiten es que ellos sigan construyendo, porque a ellos sí los están apoyando desde el punto de vista que el Estado todavía no tiene presupuesto. El Estado no tiene presupuesto, pero esperamos que el presidente haga caso a lo mismo y le colaboren, por favor, que los funcionarios públicos que la están metiendo, que están trabajando, por favor, deleguemos lo más rápido para que esta gente salga de aquí, como hicieron con los anteriores. Quiero agradecerle a la luz pública y a los compañeros que encuentran acá como presidente, verdaderamente, vuelvo y repito, la parte que, el riesgo que se encuentra la zona, entonces esperamos que los señores conductores también pongan de parte a ellos y no andaren la velocidad que andan aquí, porque estas caras están en peligro, cada rato se han metido aquí, tres carros por la vez se han metido ya. No, es que es verdad. Esta vía es muy pisa. Aquí en la curva tenemos unas casas que son varias casas y en realidad hay una baranda que ya casi la tiran abajo los carros. Muy bien. Cuando menos pensemos, los carros van a ir sobre ocho, diez casas, donde se encuentran cantidad de niños, ancianos, señoras, madres de familia, en fin. Hay cantidad de gente ahí en zona de riesgo, peligro. No, vamos a mostrarles, vamos a mostrarles. Vamos a mostrarles. Gracias. 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 Iglesias, como ustedes pueden observar amigos televidentes, mejor dicho, esto está que se revienta. Sí, señor. Aquí se vino un carro y hasta aquí llegó. Gracias a Dios. Que no se va el carro allá abajo. ¿Y cómo les parece que hacia la parte de atrás vive gente, muchísimos niños allá? Por favor, me dan ganas hasta de llorar. Vamos a tratar, sí, miren, se me paran hasta los pelos, vean. Es increíble. No dejemos que pase ya algo. Yo creo que ya es el momento, ¿no? Sí, sí, la gracias, señor. Estamos... ¿Qué? Sería más adelante a mostrarles sobre las casas de nosotros como vivimos, más adelante sería que rico verdaderamente que ustedes vieran, que no escuchara verdaderamente señores conductores, señores conductores, que día me pasó que una moto cae y me sube, se me sube, me atropella, y tal vez que me contestó el conductor que él lía por la vía. Usted se imagina, señor. Pero yo les pido un favor bien grande, ustedes los que están aquí no ven que lleguen más personas de otros lugares, porque si no se quedan sin la soga y sin la ternera, porque el Estado si los está escuchando, sino que por favor lo más pronto posible esta gente la puedan trasladar, porque se necesita. Unos segunditos para terminar. Quiero hablar una cosita, aquí se encuentra un compañero en estos momentos, no lo voy a defragar de ninguna forma, porque todos somos realidades, seres humanos, tenemos derecho a una vivienda digna, quiero que la persona no se me marfine en este momento y haga algún comentario, porque lo estoy destapando de frente. Muchísimas gracias a todos amigos, y vamos a acompañarlos para la próxima. Muchas gracias. Espero que estén bien. Hasta luego.